Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Hoy os traigo unos cuantos temas, muchos de ellos relacionados con PlayStation. Vamos a poner los puntos sobre las IEs, sobre ciertos resultados que ha dado PlayStation, sobre la cantidad de juegos que se están vendiendo en PlayStation. Vamos a hablar de PlayStation 5 Slim, que también hay una pequeña filtración por ahí. Y vamos a ver un tema que a mí me parece un ridículo mundial absoluto. Un artículo de prensa que cataloga Baldur's Gate 3 como un juego exclusivo que ha destrozado a Zelda y que viene a competir con Starfield. Ahí es nada. Un artículo lleno de resentimiento donde directamente el periodista suelta unas mentiras absolutas para, sumó que, conseguir visitas con guerra de consolas. No lo sé, pero sin duda alguna de periodismo real aquí hay muy poco y hay mucho fanatismo. Vamos a decirlo así. Además, os voy a recomendar un juegazo que acaba de llegar a Game Pass y que no os podéis perder. Todo esto es lo que yo os traigo en el día de hoy, así que os recomiendo que os quedéis hasta el final y que le deis un fuerte like a este vídeo, porque ahora sí que sí, señores, sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno amigos, quiero empezar hablando de Broforce Forever, que es una versión extendida del juego Broforce que salió, si no recuerdo mal, allá por 2015 y que acabamos de recibir en Game Pass. Yo lo he estado jugando en las últimas horas y me ha parecido una verdadera locura, por eso os lo comento aquí, para recomendaroslo, porque creo que merece muchísimo la pena. Yo ya jugué al original hace ya, pues, bastantes años, al poco de que saliera, y ahora con la excusa de esta versión extendida, he decidido jugarlo un rato en las últimas horas, como digo, y me ha dejado otra vez de nuevo con la boca abierta. Me ha encantado. Y os voy a comentar un poquito en qué consiste este Broforce, por si no lo tenéis muy claro, aunque ya comenté en el vídeo en el que hablaba sobre la llegada de Broforce a Game Pass, que era uno de los juegos que más ilusión me hacían. Y es que estamos ante un juego que recuerda, en cierta medida, salvando un poquito las distancias a los contra, ¿no? Los juegos de scroll lateral y muchos disparos, donde morimos rápidamente, tenemos que acabar con muchos enemigos. Entonces, la diferencia aquí es que los escenarios se pueden destruir, podemos destruir los escenarios y tenemos que rescatar a ciertos rehenes y acabar con los malos, hasta los jefes y todo lo que se nos ponga a tiro, ¿no? Vamos a decirlo así. El juego es una parodia continua de las películas de acción de los años 80 y años 90. Es más, los personajes con los que vamos a jugar están claramente inspirados en otros personajes y en actores reales, como puede ser Chuck Norris, como puede ser Sylvester Stallone, como puede ser Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que te puedas imaginar de los años 80, 90, quizá a principios del 2000, porque aparece Blade también. Y es una locura, porque es una exageración, una hipérbole de todo lo que vimos en ese tipo de películas. Y además tiene algunos elementos también roguelite, como por ejemplo, si mueres, pierdes todo lo que has conseguido y empiezas el nivel desde cero con un héroe aleatorio y a medida que vas rescatando a otros héroes, vas ganando vidas. Si tú juegas con Rambo, por ejemplo, y liberas a un rehén, que son aleatorios, no sabes cuál te va a tocar. Te toca a lo mejor Chuck Norris, pues si juegas con Chuck Norris, ahora tienes dos vidas, una con Rambo y otra con Chuck Norris, etcétera. Y así va siguiendo, ¿no? También Bruce Willis en la jungla de cristal. En fin, una verdadera locura. El juego no es nada fácil. Los primeros niveles, para acostumbrarte un poquito al control, sí son más llevaderos, pero el nivel de dificultad aumenta bastante. Puedes jugar en cooperativo, online, cooperativo local y es increíble. Los recomiendo enormemente porque le he metido un par de horas y se me han pasado volando. Es más, recuerda también un poco a juegos como Hotline Miami, donde tienes que... Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Si habéis jugado a Hotline Miami, tenías que entrar en un escenario y acabar con todos los enemigos y morías muy rápido y los repetías, pero seguías siendo muy satisfactorio. Pues algo parecido es lo que ocurre aquí, ¿no? Tenemos distintas localizaciones. Por ejemplo, empezamos en Vietnam, que es también una parodia de la guerra del Vietnam y las películas bélicas, etcétera. Así que os lo recomiendo. Os lo recomiendo de corazón. Merece mucho la pena. Muy divertido para echar un rato. Obviamente, esto no es Starfield. Esto no es, ¿qué te digo yo a ti? Hellblade 2, ni mucho menos. Es un juego para echar el rato, pero me encanta y es muy, muy recomendable. Una vez dicho esto, vamos a empezar ya con las noticias más serias. Y esto lo he puesto yo en Twitter. Si no me sigues en Twitter, o en X, o en X, ya no sé cómo llamarlo, pues ya estás tardando porque tienes toda la información aquí. Rumor, filtración. Esta sería una imagen del próximo modelo Slim de PlayStation 5. ¿Qué te parece? Recomiendo coger esta información con pinzas hasta que tengamos algo más concreto. Aquí tenemos una foto que se ha filtrado. Se ha filtrado, parece ser que de China, quizá de, yo que sé, de la cadena de montaje, de la fábrica, donde quiera que sea. Y bueno, tiene una pinta muy parecida a la PlayStation 5 actual. Dicen que es unos centímetros más pequeña, que tiene el tamaño de una Series X aproximadamente en cuanto a altura, pero sí vemos que no tiene un diseño demasiado distinto, ¿no? Sigue teniendo las placas blancas, sigue teniendo la parte negra en medio, la refrigeración con las aletas estas de los lados. Parece ser un diseño más pequeño de la PlayStation 5 que todos conocemos. Habrá que ver si esto es cierto. Yo por ahora recomiendo cogerlo con pinzas. Yo os traigo toda la información, todo lo que va surgiendo, obviamente, lo comparto con vosotros, pero hasta que sepamos algo más, hay que cogerlo con pinzas. Yo ya he comentado aquí que seguramente para finales de este año, quizá para octubre, noviembre, campaña navideña, tengamos una PlayStation 5 Slim. No hay nada confirmado, obviamente. Hay rumores de un PlayStation Showcase o State of Play, donde la anunciarían, en teoría, finales de agosto, principios de septiembre, quizá durante septiembre, depende de las fechas que ellos manejen. Pero por ahora, como comento, está todo en el aire y no es nada oficial. Aún así, los movimientos de Sony sí parecen indicar que podríamos estar ante un lanzamiento, más pronto que tarde, de una PlayStation 5 Slim, viendo también la trayectoria que han tenido las consolas anteriores, tanto de PlayStation como en Xbox One, Xbox 360, etc. Una vez dicho esto, dime lo que tú opinas. Yo debo decir que si esta es la forma, a mí me ha dejado un poquito con ganas de algo más distinto, vamos a decirlo así, quizá, ¿no? Pero al final la consola es para jugar y ya sabéis que a mí el diseño de, como veis aquí atrás, el diseño de PlayStation 5, pues no me encanta. Vamos a decirlo de esa manera. No me encanta. Creo que podrían haber hecho un diseño mucho más bonito, mucho más elegante, quizá menos llamativo, pero esto ya depende de cada uno, hay gente a la que le encanta. Perfectamente respetable, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente noticia y es esta. Neil Druckmann. Neil Druckmann ha confirmado en su cuenta de Instagram que está escribiendo y dirigiendo el próximo juego de Naughty Dog para PlayStation 5. Será The Last of Us Parte 3. Si esto es así, veremos a Ellie, veremos a Abby. Bueno, Neil Druckmann lo ha confirmado en su cuenta de Instagram. Es importante decir de dónde viene la información. Y hay que comentar aquí que ya sabíamos que Neil Druckmann estaba trabajando en un nuevo juego. Esto lo dijo cuando anunció el The Last of Us Remake, el Parte 1, ¿no? Que fue en septiembre del año pasado. Septiembre, bueno, en verano del año pasado, si no recuerdo mal. Fue en verano del año pasado cuando lo anunciaron. Y ya sabíamos que estaba trabajando en algo. Yo creo que va a ser The Last of Us Parte 3 porque sabemos que no está dirigiendo el multijugador. Tiene otra persona, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero también salió en ese programa dirigiendo al multijugador. Creo que salió en el programa, si no me acuerdo, pero lo estuvieron hablando. Al menos él dijo que no estaba involucrado personalmente, ¿no? Entonces, yo sí creo que será un The Last of Us Parte 3. Que obviamente todo esto se está alargando un poco más de lo que nos gustaría por el tema de la serie. Que también incluso hay capítulos que ha dirigido Neil Druckmann. Y aquí la cuestión es, ¿qué creéis que va a hacer este señor con The Last of Us Parte 3? Porque The Last of Us Parte 2 yo creo que es uno de los juegos más polémicos de los últimos tiempos. También entiendo que juegos como Final Fantasy han sido polémicos, pero por motivos muy distintos. Porque en este caso, la polémica de The Last of Us viene por ciertas decisiones creativas, narrativas, por ciertas cosas que pasan en la historia, etc. Entonces, ¿qué hará con The Last of Us Parte 3? ¿Será un juego más parecido a The Last of Us Parte 1? Que yo creo que como juego, sobre todo en la narrativa, en la historia que te va contando, desarrollo de personajes. Pues a mí me parece mejor que el segundo, a mí me gustó más en ese sentido. El segundo también me parece un juego que hay que jugar, pero sí es verdad que hay ciertas decisiones, unas decisiones muy arriesgadas, que algunos alaban y otros critican, que hace que quizá el juego haya dividido muchísimo a la, vamos a decir, a la comunidad de fans, ¿no? Así que bueno, Neil Druckmann está trabajando en un nuevo juego, yo creo que va a ser The Last of Us Parte 3, porque The Last of Us, a día de hoy, es una IP con un valor importantísimo para PlayStation. Así que sabemos que seguramente llegue el juego. Yo creo que es que teniendo serie, teniendo los otros juegos, haciendo incluso un remake del primero, está claro que un The Last of Us Parte 3 va a ocurrir. Vamos a continuar y vamos a hablar de, bueno, datos, ciertos datos que estuvimos comentando en el día de ayer sobre, día de ayer, día de antes de ayer, depende de cuando vosotros veáis este vídeo. Sobre los datos del trimestre fiscal de PlayStation, la rebaja temporal de PlayStation 5 ha favorecido sus ventas en varios territorios. Hiroki Totoki, director de operaciones de Sony, comenta que las ventas de PlayStation 5 se han visto beneficiadas en lugares como Japón, Asia y Reino Unido, gracias a la promoción limitada de 100 euros menos. Yo comentaba aquí, en el vídeo en el que hablaba sobre los resultados fiscales de PlayStation, y creo que, a ver, hay un problema, porque hay mucha gente que se toma los vídeos como si fueran blanco o negro, y las cosas no son blancas o negras. Muchas veces las cosas no salen súper bien o súper mal. Hay muchos matices de grises en medio, ¿no? Entonces, yo comentaba en mi vídeo sobre el trimestre fiscal, que PlayStation no ha conseguido los objetivos que tenía Sony para PlayStation. PlayStation 5 no ha vendido lo que Sony quería que vendiera. Y, bueno, pues mucha gente me ha dicho, tío, pero ¿cómo puedes catalogarlo de fracaso? Etcétera. No es un fracaso. No es un fracaso. Solo que no se han cumplido los objetivos que tenía PlayStation. ¿Ha vendido mucho? Sí, sin duda alguna. Que son unidades distribuidas a los minoristas, por supuesto, como todas las marcas. Que esto, de vez en cuando, lo tengo que comentar, y siempre que lo comento, hay 200 comentarios en el vídeo de YouTube, pero es que no sé qué, Xbox y Switch y Nintendo y PlayStation. Es así como se cuentan las unidades. No se cuentan, no van a casa de cada uno a ver cuántas unidades, cuántas PlayStation se han vendido, o cuántas Xbox, pero aquí viene la información. Hiroki Totoki, director de operaciones de Sony, y declaró durante la reciente reunión financiera de la compañía lo siguiente sobre las ventas de PlayStation 5, tras la aplicación del descuento limitado de 100 euros. Por regiones, actualmente, en Japón las ventas son fuertes, y lo mismo ocurre en Asia. En Norteamérica, la respuesta a la promoción ha sido bastante favorable. En Reino Unido es un poco débil, pero en Europa, en su conjunto, ha funcionado bien. Entonces, yo me centraba en esto, ¿no? Que ha sido débil la demanda en Reino Unido. No ha funcionado esta promoción como ellos esperaban cuando Reino Unido es un país que es, igual que España, muy Sony. Es un país donde PlayStation ha vendido siempre muy bien. Pero vamos a continuar, porque es bastante interesante lo que dicen aquí. Esta cantidad nos dice, Las ventas de hardware de PlayStation 5 han sido de 3,3 millones de unidades, lo que supone un aumento significativo del 38% interanual. Esta cantidad es inferior al progreso esperado hacia nuestro objetivo de ventas para el año fiscal de 25 millones de unidades. Pero gracias a la promoción en julio, estamos observando una mejora en el impulso de las ventas. ¿Qué significa esto? Lo vuelvo a explicar, pero ahora con la noticia de Vandal. Han vendido menos de lo que esperaban. Gracias a la promoción han vendido más, más que antes, pero menos de lo que esperaban. Quizá porque han tenido un objetivo demasiado alto. Puede ser, cualquiera que haya trabajado vendiendo lo que sea para cualquier empresa, sabrá que normalmente ponen unos objetivos que son súper altos. Si has trabajado vendiendo cualquier cosa, sabrás que los objetivos suelen ser complicados de conseguir. Y yo entiendo que Sonic se habrá puesto un objetivo muy alto para intentar presionarse a sí misma todo lo posible para llegar tan lejos como puedan. Hemos situado la aceleración de las ventas de hardware de PlayStation 5 como una de las máximas prioridades de este año fiscal. Intentaremos trabajar con constancia para aplicar las medidas necesarias para alcanzar el objetivo de ventas de hardware. La máxima prioridad es vender hardware. Y no han conseguido vender todo lo que ellos querían. ¿Que han vendido mucho? Sí, por supuesto. Pero no es lo que ellos buscaban. Ellos buscaban más todavía. Y aquí hay una cosa muy importante. Porque voy a bajar. Y aquí nos hablan de juegos. Las ventas globales han crecido 28% del trimestre gracias al crecimiento de los juegos third party. El contenido descargable, hardware y cambio de divisas. En cuanto a juegos, atentos, se vendieron 56,5 millones de copias en el trimestre. Un 9,3 más que en el mismo periodo del año pasado. De los cuales 6,6 fueron first party. El mismo dato que en 2022. Si nosotros vemos que se han vendido 56,5 millones de juegos. 56,5 millones de juegos. Esto puede parecer una barbaridad, ¿no? 56 millones de juegos. Pero tenemos en cuenta que hay 41,7 millones de consolas. Solamente PlayStation 5. No estoy contando PlayStation 4. Si contamos PlayStation 4, los números serían mucho más pequeños. Pero si contamos que se han vendido 56,5 millones de copias en el trimestre y lo dividimos por los 41,7 millones, nos da 1,3. En el trimestre se han vendido 1,3 juegos por usuario de PlayStation 5. Repito, sin contar los usuarios de PlayStation 4, que todavía hay mucha gente que usa PlayStation 4. Si nosotros contamos esta cifra 1,3 por el trimestre y esto se repitiera durante el año, veríamos que los usuarios de PlayStation compran una media de 5 juegos al año. Repito, si aplicamos las matemáticas, si aplicamos lo que ha pasado en este trimestre al resto del año, nos da un resultado de alrededor de 5 juegos al año. Y nos decían, siempre nos dicen en redes sociales que los de PlayStation lo compran todo. Aquí no estamos hablando de juegos a precio completo, a precio reducido, 10 euros, 80 euros, no lo sabemos. Hablan del número de copias, pero no de a cuánto se ha vendido cada copia. Y lo que estamos viendo es que la media de juegos que compran los usuarios de PlayStation es de 5 juegos al año. Repito, 5 juegos al año. ¿Cómo lo veis vosotros? Interpretádmelo en los comentarios, porque a mí me han dicho que en Xbox no se vende ningún juego, nadie compra ningún juego. Y al final estoy viendo que en PlayStation la media es 5 juegos al año. Si le metes las ofertas a una cosa y otra, vosotros me diréis. Ponedme en los comentarios. En fin, ya os dais cuenta de por dónde va todo esto, ¿verdad? Continuamos. Simplemente es para desmontar todas esas barbaridades que escuchamos los usuarios de Xbox y que tenemos que aguantar en redes sociales de vez en cuando. Y vamos a empezar ya con el artículo más lamentable que he visto en los últimos tiempos. Lo he puesto aquí, en Twitter, pero para que veáis que no me invento nada, lo tenéis directamente aquí. El RPG de PlayStation 5 para rivalizar con Starfield vence a Zelda en Metacritic. Directamente publicado 11 de agosto, hoy. El RPG de PlayStation 5. Esto es que no lo ha traducido bien, ¿vale? Pero es PlayStation 5 RPG. Es el RPG de PlayStation 5. Que rivaliza con Starfield vence a Zelda en Metacritic. ¿Cómo lo veis? Porque es que lo veo todo absolutamente mal aquí. Lo veo todo mal en este titular. Absolutamente todo. ¿Por qué? Pues yo esto ya lo he explicado aquí. Lo de este artículo es un ridículo mundial en toda regla. El RPG de PlayStation 5 que rivaliza con Starfield derrota a Zelda en Metacritic. Vamos punto por punto. Baldur's Gate 3 no es un juego de PlayStation. ¿Qué he hecho yo aquí? Darle aquí a buscar sin querer. No es un juego de PlayStation. Ni de PlayStation Studios. Ni siquiera ha salido en PlayStation por el momento. ¿Cómo es posible que un juego de PlayStation que no es de los estudios de PlayStation que no ha salido en PlayStation haya vencido, entre comillas, digo vencido porque es una tontería esto de poner los juegos a competir entre ellos, a Zelda? ¿Cómo puede un juego de PlayStation que no ha salido en PlayStation vencer a Zelda? Decídmelo vosotros, por favor. Es un juego de PC cuya versión de PC ha superado la nota de Zelda en Metacritic. Es un juego de PC. Ha salido en PC. Los análisis que tenemos son los de PC. No hay ninguno de PlayStation. Habrá que ver cómo aguanta el tirón en PlayStation que yo creo que saldrá bien y seguramente tengan un 9, 9 y pico seguramente y en Xbox confío en que también. El juego saldrá en septiembre en PlayStation 5 y llegará a Xbox más adelante. No hay ningún acuerdo de exclusividad con PlayStation. Esto ya lo dijeron desde el Arian. Ya los creadores del juego, los desarrolladores dijeron que va a tardar más en llegar a Xbox porque han priorizado el lanzamiento en PlayStation. Supongo que porque tiene una mayor base de usuarios, porque hay más consolas vendidas, etc. Porque quizá estén más acostumbrados a programar para PlayStation. En fin, como vosotros lo veáis. Pero no hay ningún tipo de exclusividad ni nada. Simplemente por motivos de desarrollo va a llegar antes a PlayStation 5. Igual que ha llegado antes a PC. Porque podríamos decir también que entonces todos aquellos que dicen no, es que Series S es un lastre y no permite que los juegos lleguen a Series y se van a comer los usuarios de Xbox un montón de tiempo sin jugar a Baldur's Gate, también llega a PlayStation 5 más tarde que a PC. Entonces, ¿significa esto que PlayStation 5 es un lastre? Pues no lo creo. Pero ya sabéis que el relato varía según quien te cuenta la película. Al poner Baldur's Gate 3 como el juego más importante del año de PlayStation 5, dan la espalda a todo lo que PlayStation Studios se ha hecho hasta el momento, poniendo el contenido multiplataforma por encima del contenido propio. Supuestamente, los mejores juegos de la industria son los first party de PlayStation. Al final, todo se reduce a destrozar a Zelda y a Starfield, aunque deban traicionar todo lo que nos han vendido durante años. Esto es lo que yo he puesto en Twitter y os repito que ahí tenéis toda la información rápidamente, ¿no? Me llama la atención porque ¿qué juego ha vencido a Zelda? Como si esto fuera tan importante, ¿no? Pero, ¿qué juego ha vencido a Zelda? Baldur's Gate 3. Estamos hablando de un juego que no es propio de PlayStation. Quizá habría que desde el punto de vista de un usuario de PlayStation que disfruta de los juegos exclusivos y demás, quizá habría que sacar un poquito más de pecho por los juegos exclusivos, por un Horizon, por un God of War. Entiendo que por Force Poker no vas a sacar pecho, lo entiendo perfectamente, ni por un Babylon's Fall, lo entiendo. Pero sacar pecho por un juego multiplataforma que ni siquiera tiene acuerdo de exclusividad, que es como cuando llegó Stray, ¿no? El juego del gatete que todo Dios diciendo, tiene que ser el Goti, todo Dios, todos los fanáticos, diciendo, tiene que ser el Goti simplemente porque es un juego exclusivo de PlayStation. ¿Realmente Stray merecía estar entre los candidatos a Goti? Pues yo tengo mis dudas. Yo no veo que el juego haya sido para tanto, más allá de que tuviera una exclusividad que luego, pues ya sabéis, por la tontería de la guerrita de consolas, pues al final un juego es mejor o es peor, lo crucifican o lo lavan simplemente porque es de una plataforma o de otra, de un color o otro, pero ya ha llegado a Xbox. Imagino que ahora ya no es tan bueno, que la calidad de Stray ha caído en picado, ya no merece la pena porque no es exclusivo de PlayStation, ¿no? Y si Final Fantasy XVI llega a Xbox, también veremos algún que otro giro dramático de los acontecimientos, que por cierto, aprovecho ya para decirlo, anoche empecé Final Fantasy XVI, lo he comenzado, pero no he avanzado demasiado, así que os iré poniendo poco a poco al día sobre mi experiencia con Final Fantasy XVI, pero ahora mismo, que solamente quiero que sepáis que lo he comenzado, que lo voy a jugar, que lo estoy jugando, pero me puede llevar un tiempo porque no puedo pasarme el día jugando videojuegos, ojalá pudiera, pero no es el caso. Así que bueno, como lo veis, a mí me parece que es una verdadera vergüenza este artículo que estáis viendo, porque simplemente usan un titular muy lamentable y luego cuando tú bajas, dice, desde Final Fantasy XVI, los remakes de Dead Space Resident Evil 4, Metroid Prime Remastered, Street Fighter VI y más, este año ha sido uno de los mejores en mucho tiempo. Sentado en la parte superior de los juegos de mayor puntuación en Metacritic, está The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, o al menos, estaba en la cima. A partir de ahora, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom tiene una poderosa puntuación del 96, pero acaba de ser destronada por lo que podría ser el éxito sorpresa del año, Baldur's Gate 3, que actualmente tiene una puntuación de 97 entre los críticos. En términos de puntuaciones de usuarios, Tears of the Kingdom tiene 8,4, mientras que Baldur's Gate tiene 9,4, por lo que está superando al juego de Zelda en los dos frentes. En el momento de escribir el artículo, Baldur's Gate solo está disponible en PC y llegará a PlayStation 5 el 6 de septiembre, que resulta ser la misma fecha de lanzamiento que Starfield. Así que será interesante ver cómo le va la puntuación cuando Baldur's Gate 3 llegue a las consolas. A las consolas. Solamente me mencionas PlayStation 5, pero lo pones en plural. De hecho, hablando del lanzamiento de consolas, Baldur's Gate 3 está destinado a llegar a Xbox Series. Sin embargo, debido a las limitaciones técnicas de Series S, que esto está desmontado, ya Larian dijo que no es así, lo dijo directamente Larian, el tan esperado RPG se ha retrasado sin fecha de lanzamiento sólida a la vista. Larian ha dicho que se debe a los recursos que tiene el estudio, no a las Series S. Se espera que se lance en Xbox Series a principios del 24. Como resultado, Baldur's Gate 3 se ha convertido temporalmente, al menos, en una exclusiva de PlayStation 5. Y esto es bastante útil para PlayStation cuando consideras que se enfrentará cara a cara contra Starfield de Bethesda. Eso del enfrentamiento no tiene mucho sentido, desde mi punto de vista, porque el usuario de PlayStation no va a comprar Starfield. El usuario de Xbox, digo usuario que solamente tenga una plataforma, si tienes varias, entonces sí, pero la mayoría de gente suele tener una. Cada vez hay gente que tiene dos, pero el usuario de PlayStation jugará Baldur's Gate, que repito, no es un juego exclusivo, no tiene ningún tipo de exclusividad, aunque aquí te digan que se ha convertido en una exclusividad temporal, no ha habido acuerdo ni nada, ha sido simplemente porque no le ha dado tiempo al Arian a hacer el juego para Xbox de manera fiable, de manera, vamos a decir, de manera buena, en condiciones, que funcione bien. Así que no, y el usuario de Xbox va a jugar a Starfield y va a jugar seguramente, si tiene PC, puede jugar a Baldur's Gate también, y el usuario de PlayStation puede jugar a Starfield en PC, o sea que, en fin, no sé cómo lo veis vosotros, me parece absolutamente lamentable, porque te lo ponen como un juego de PlayStation, no, no es un juego de PlayStation, PlayStation 5 RPG, ¿cómo que el RPG de PlayStation 5? ¿Esto qué vergüenza es? ¿Qué vergüenza? Si ni siquiera, ni siquiera ha salido en PlayStation, tío, por lo menos espérate a que salga en PlayStation para decir el juego de PlayStation, pero es que estás basándote en los datos de PC, esto es un ridículo mundial, que es una vergüenza en todos los niveles. Así que señores, no sé cómo lo veis vosotros, ponedme un comentario con vuestro punto de vista, pero estoy viendo, como digo siempre, gente muy nerviosa con esto de Xbox, gente muy muy nerviosa porque va a salir Starfield y no va a salir en su Play y tienen que, de alguna manera, justificar que no va a salir en su Play y que, bueno, pues no pasa nada porque vamos a recibir otro juego, pero que no es de PlayStation, que es un juego multiplataforma que va a llegar también a Xbox y ni siquiera tiene un contrato de exclusividad. Así que señores, ponedme un comentario con lo que vosotros pensáis, con lo que vosotros opináis sobre todos estos temas y nos vemos en el siguiente vídeo. Oye, dime si has probado Broforce Forever también, que me interesa mucho y dime qué te ha parecido. Suscríbete al canal y dale un fuerte like y yo me quedo leyendo vuestros comentarios. Hasta luego. Bye.